Karen Pateiro de Radio Veracruz, bienvenidos a Orizaba. ¿Cómo lo recibe la gente de Orizaba? Maravillosa, pues tuvimos la oportunidad de llegar anoche, entonces anduvimos recorriendo, anduvimos comiendo y la verdad es que nos encantó ya la mezcla Londres con Orizaba. ¿Qué proyectos traen? Muchos, pero hay muchos que no podemos decir, ya sabe, porque se caen o llaman lo que quieras. Es padre, ¿cómo se llama? Gestar un proyecto, pero que sea la sorpresa ya que estemos al más del 60% o 70%, ¿no? Pero tenemos... Entre ellos una película y algunas cosas, y ahí vamos a montar nuestro espectáculo nuevo. Poco a poco para el 2018, primero. Gracias, ¿me mandan un saludo para Radio Veracruz? Saludos. Radio Veracruz, besos. Somos Germán. Y Freddy Ortega. Los más cabrones, gracias. Veracruz. La madre de pinche cabrón, puto ese que lo dijo. Chino, puto ese. Por eso chingas el micrófono, aunque la chinga. Pero, jálale. ¿Qué pasó? Saludos a los de 80 pesos allá arriba. Qué ojete, cabrón. No, pero aquí están los pudientes. ¡Arriba a los de 80 pesos! Más bien, más bien, hasta arriba los de 80. Cuidado, porque allá arriba saltan, ¿eh? No mames, está muy solo el dedo. Se hubieran bajado para acá. Aquí unos vienen a echarse unas palomitas, y allá arriba van a echarse un palomita. ¡No mames! ¡No mames! Oye... Fíjate que yo estoy un poco triste porque nos quitaron nuestro programa de televisión un cabrón. ¿Por qué? Por culpa de un pinche jorobadito mal hablado. ¡Je, je, je! ¡Ay, je, je! ¿Sí sabes cuá, no? ¡Eso es mi 80 pesos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no lo conoces! ¡Ah, están a toda madre! Son como de... ¡120 pesos! ¡Ah, no conoces al pinche jorobadito mal hablado! ¡Están chingando a los de allá arriba! ¡Qué chingando! ¡No, no, no conoces al pinche jorobadito! No, pero al que sí conozco es al hijo de la chingada que le da con el matamoscas. ¡Aquí lo traigo al culero! Sí, ese cabrón es guapo pero violento. Pero no le importa porque yo encontré trabajo en un restaurante. ¿Y de qué estás en el restaurante? O sea, ahí estoy de Arrima Mesas. ¡Arrima Mesas! ¡Ay, hijo de la chica! ¿Por qué no te vas a trabajar conmigo a la biblioteca? ¿De qué estás en la biblioteca? Acomodando textos. ¡No matas! ¡Ay, cuánta gente bonita, chingón! Los que sí vinieron, pero está toda mala. No, han estado pelas pinches entradas, ¿eh? Al otro día salimos así. ¡Buenas noches, damas y caballeros! Y un güey solito en medio dice. ¡Ay, díganme Raúl! ¡No matas! ¡Pura gente bonita, chingón! ¡Una gente bonita! Esos de allá, mira, esta pareja. ¡Dime, amigo, qué hijabuelo, cabrón! Apartó toda la línea, nosotros solos. ¡Chingón! ¡Espérate que estoy echando de madre con estos dos que apartaron toda la línea! ¡Para que mi vieja disfrute el chocote! ¡No, como los culeros que llevan a sus viejas a los de 80, pego! ¿Cómo ves, cabrón? ¿A qué estás saludando, cabrón? ¡A mi amigo, cabrón! ¡A la primera fila, ese muchacho! ¡Ay, ¿a poco lo conoces? ¡Me acaba de saludar! ¡A ver, alumbra, alumbra con el cañón! ¡Me saludó, pendejo! ¡Por eso quiero ver! ¡O sea, me saludó así! ¡A ver, si te saludo! ¡Ah, chingón! ¡Si fuera tu amigo, te saludaría bien efusivo! ¡Así bien bueno! ¡Es este ojete, no me cree! ¡Por favor, salud! ¡Qué amole! Esa manita, ¿de dónde la conozco? ¿De dónde? ¡Efusiva como la chingada! ¡Oye! ¡Hasta las de acá! ¡Ya, ya! ¿Qué? ¡Obsérvalo! ¡Ay, papá! ¡Oye, soy tu hermano, no seas puto! ¡No soy puto, soy sensible! ¡Bemos! ¡El pantalón! ¡Los huevos! ¡Qué pendejo que hasta la señora está cagando de risa! ¡Oye, huevos! ¡Grosero! ¿Sabes cómo? La apetaban, mevo, levantaba una piedita así Un huevo, le hacía así Por eso la aco, ya se le hacía ¡Au! ¡Pinche huevo de lado! ¡Au! ¡Au! ¿Y cómo le hacía para asomarse? ¡Sum, sum, 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 sum ¡Pinches huevitos iban así! ¡Ay, toda madre, fue su pinche madre! ¿Ves que tiene rigotitos? ¡No tiene rigotitos ni que la chingada! ¡Pinche madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieto! Vamos a despertar a la criatura Vamos a respetar a la cantura A ver A ver ¿Quién lo va a respetar a la criatura? ¿Quién es mi jorobadita chingonita que lo va a respetar? ¿A dónde está el hijo? No ¿Dónde estás? ¿A dónde está el hijo? No, 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 no ¿Estás viendo que da susto? Está bien solo este pedo, güey No, ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con permiso, señor Venga, tu madre ¿A dónde estás? Ni lo conozco, no me miente la madre Ya, ¿dónde estás? No, no, musiquita de terror No, no, no Bueno Siete días ¡No, no! No me espantes ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Qué bueno que vinieron Ese grupo de cafecito Qué bueno que vinieron Ah, no, son las butacas vacías Que venden Puta, yo dije Viene un grupo de café Dije, qué chingón Vinieron hasta ahí atrás Pero no Son las butacas Qué bueno que vinieron Los que vinieron Los que no vinieron Pues no vinieron Qué bueno No, de verdad Dijo Traen a la suegra Vamos, no, señor Con la suegra Con la suegra Hay que llevarla también Pero hay que llevarla también Que no se sepa regresar La hija de la chingada Hay que llevarla que se No, te miras Es que así están Luego ya las criaturas Los niños son bien cabrones Los niños desde chiquitos Yo tengo mi niño chiquitito Chiquitito mi niño Pero es bien cabrón Ya son bien cabrones Le dice a mi mujer Le dice mi niño Oye mamá En la escuela me dicen pendejo Dice mi vieja ¿Y a mí qué? A ti puta Me inventan Pero, o sea Déjenme decirles que Yo dije voy a ir a Orizaba Ah, está toda madre No, se parece a Londres Está chingón No Me inspiré Porque fíjense Yo pensé Cuando una persona Se separa de otra Hay que despedirla con amor Hay que despedirla con amor Sí Porque esa persona Nos dio su vida Sus besos Sus caricias Su alma Entonces uno Tiene que corresponder Con amor Aunque sea una despedida Por eso yo espero Que en este momento romántico Del show Ustedes se toquen el corazón Escuchen la letra Y si se separan de alguien Lo despidan con este amor Tan bonito Con esta letra maravillosa Que es para ustedes Se llama El deseo lo mejor Y dice así Porque sabes que todavía te quiero Y no guardo ni un poco de rencor Porque sabes que soy de buena cuna Pues me criaron en Londres Y en Nueva York Y en Nueva York Porque soy noble y de buen corazón Te deseo lo mejor Forever lo mejor Te deseo lo mejor Forever lo mejor Porque sabes que he perdonado Tu exhibición De muy mal gusto Por haberme abandonado Por un arco marginado Que usa trajes de Milano Es prietito Es prietito No bronceado Pero créeme Lo digo de corazón Te deseo lo mejor Forever lo mejor Te deseo lo mejor Forever lo mejor Deseo lo mejor Deseo que al salir de aquí Se te bronche alguna llanta Que llueva mientras la cambias Que te empiece a crecer la panza Que te corran de tu chamba Te deseo lo mejor Forever lo mejor Estás sonando mi celular Es una llamada de emergencia Alguien está en problemas No Estás así tu pendejo A ver la antorcha humana La verdad sí Es que estás mamando Ya apagué el celular Para que digan Ya lo cambié La antorcha humana Otra vez chingada madre La antorcha humana No Es que buena onda No Cabrón Porque no se va a ver Que me exige La antorcha humana La antorcha humana La antorcha humana Nada más contesto La antorcha humana Contesto y ya Y ahorita vemos La antorcha humana No mames Bueno Ah no que la oreja está aquí arriba Bueno La antorcha humana ¿Sí? Ah ¿Llamas a mí? ¿Qué tal güey? No O sea No mames Con la antorcha humana Me la mames No mames No mames No mames No mames No ¿Y eso qué? No mames Me chingaron el pasamanos Ahora sí Antes de que vengas con mamás Échame esta madre cabrón Voy a hacer A la mujer invisible No mames La mujer invisible Me sale de Güey No mames Güey O sea O sea ¿En serio? ¿Cómo me sale? Me sale de No mames O sea Pedro No van a participar Váyanse Estoy chingón güey No mames Güey Está bonito A ver Me sale de No mames Güey No Si lo van a hacer con hueva Mejor ni lo van a hacer Entonces Les voy a hacer A la mujer invisible Que me sale de No mames Güey Yo lo digo chingón No mames Güey O sea Güey No mames Aquí estoy Voy a hacer a la mujer invisible Aquí sigo A saber Ahora sí lo van a gritar No mames Güey Entonces amanecí hambriado Dije Ay tengo hambre Voy por Varsvacoa Y fui a buscar al señor Que vende la Varsvacoa Dije Oiga señor Que vende Varsvacoa ¿Qué pasó? Me da un kilo de Varsvacoa Y me dice ¿Vienes cojidita? Brujo 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 Pero bueno Le voy a hablar A mi ayudanta A mi chacha A mi gata Y le voy a gritar Así Perejila ¿Qué pasó? We love We love We love ¿Qué pasó? Veblanita porfa Virle Su 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 Oye perejila ¿Por qué vienes haciendo como boxeadora Y con esa cosa en la cabeza? Ay tonta ¿No te das cuenta? Soy la perejila De la olla De la olla Está chingo Porque es la olla De la olla Ya busquen tu boxeador más actual ¿Sí? A ver ¿Cuál es ese? Caguachi A ver ¿Y cuál es este? ¿Cuál? El rajita de canelo A ver ¿Y cuál es este? ¿Cuál? El travieso El travieso Oye manita una pregunta ¿El pene es masculino o femenino? Depende ¿De qué? Mira si mide más de 18 pulgadas es un pene ¿Y si mide menos? Es una pena Por cierto Ya supe cuál es el dulce típico de Montesney Ay todo el mundo sabe Sí es el camote Es la gloria Ay verdad que sí Bien queridas amigas Vamos a empezar con nuestra receta Lo primero que necesitamos para nuestra receta Son los frijoles Los acompletadores Los chispolitos Y le vamos a poner Cinco frijoles vallos Perejila ¿Qué chingao quieres? Uy pendeja Te pido frijoles Y me sacas cada Susto Cinco frijoles vallos Por fa Te pido frijoles ¡Ey! Eres una pendeja Ay, para eso nos pagan